Hola, bueno, mi nombre es Matías Lagartigeando, soy de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros de la capital. Y bueno, yo soy músico, pertenezco al colectivo de CISEC. Bueno, un poco mi música se basa en mezclar ritmos hoiclóricos con elementos de electrónica y de música popular. Mucho, tengo dos, saqué un disco, un vinilo, que se llama Neobailongo, que salió en Estados Unidos. Bueno, ese es un disco bastante más relacionado a la cumbia y a la música colombiana. Y también ese salió mucho de inspiración de un viaje que hice a México, que estuve viviendo por la zona de San Luis de Potosí, donde se escucha mucha cumbia sonidera. Y bueno, fue, varios de esos material salió producto de así de estar viajando y de estar como investigando, comprando discos, poniendo en la computadora, tocando un poco con la guitarra. Y bueno, y hace poco acabo de terminar un segundo disco que se llama Amazónico Gravitante, y que ese también fue producto de otro viaje que hice desde acá saliendo de Argentina hasta Colombia. Y bueno, este fue mucho más extenso en el sentido que pasé por muchos más países. Tuve la oportunidad de, fue un disco diferente al otro, como más tocado, menos estudio. El otro fue un poco más trabajado en estudios. Este fue como más hippie, digamos, en cierto sentido. Como que quizás resignó un poco la calidad que te puede brindar un estudio para agarrar más frescura y más vitalidad, que se sienta más fresco. El hecho de estar moviéndote ya como que te inspira a un nivel mucho más grande para mí que salirte de tu rutina y esas cosas. Por ejemplo, en Bolivia grabé mucho con un chico que se llama Ciudad Satélite, de la ciudad de Cochabamba. Bueno, básicamente era un amigo que nos conocimos a la facultad y se fue a trabajar allá, le empezó a tocar el charanco. Y bueno, cuando llegué a Cochabamba, Cochabamba era un universo de música irreconocible. O sea, como que todo el tiempo ponías la radio y era, no sé, una cosa que jamás había escuchado en tu vida. A mí me inspiró mucho la movida de Cochabamba. Después también otro punto fuerte en Ecuador tuve, en Pifo. Un lugar así también en el campo que estuve parando y fue como también la conjugación de que se dieron un montón de situaciones para que se produzcan temas nuevos que después terminaron en Amazon y Cogravitante. Quizás en este año, a finales de año, ande por Europa. Y después, bueno, tocando acá en Buenos Aires, por Dolor, por la Argentina. Un poco lo que son mis presentaciones en vivo, son como una mezcla entre DJ y músico. Toco el charango, la guitarra, la zampoña sobre las pistas. Canto también. Y bueno, acá en Argentina también toco con mis hermanos. Y como que así a veces hacemos como un live más grande, en donde toco con mi hermano y un amigo mío. Pero bueno, todavía estamos jugando recién a eso.